Aquí estamos en la casa del alferado. Los japeros están visitando a la casa del alferado para hacerle bailar. Hoy día es su día del japero y hay bastante gente. Es costumbre. Así es, la gente se divierte, nos divertimos. La banda descansa. Otros chileando. ¿Estás desconocido? ¿Estás desconocido? Octavio Beatriz. ¿Cómo Beatriz? Hola. Contribuación. ¿Cómo Beatriz? ¿Cómo Beatriz? ¿Cómo Beatriz? ¡Gracias! 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 Señor Bernabé, ¿cómo lo está pasando? Estamos muy contentos, muy felices por esta festividad, por el cumpleaños de nuestro señor patrón de esta comunidad de Segundo Centro de Cuyores, Señor Exaltación. Bienvenidos todos los hermanos y amigos que han venido a esta oportunidad para disfrutar esta hermosa fiesta. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por su comentario! ¡Ve de victoria! Cada año se celebra costumbre ancestral. Es muy bonito divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!